Música 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 Puta Si estan atacando Perga Ay cae este wey quien es Estas a cagar el puto marrano No hay nadie en disco Vierja rompe el puto A la mierda estos putos de donde estan dando wey A la PINCHE PUTO A CHINGAR SU MADRE ULLOCO PUNCHE PUTO A CHINGAR SU MADRE ULLOCO PUNCHE PUTO A CHINGAR SU MADRE ULLOCO hijos de su puta madre aquí no putos, aquí no pinches perras así no están muy bravos ¿verdad culos? hasta un lado es que no mames, no van a entrar ni de pedo estoy bien nervioso loco me tiemblan las manos amigos ¿cómo ven? ¿cómo ven? este es el segundo, tercer intento de rey que intentan hacernos pero como pelan verga también pendejos ahora sí ahora sí, ahora sí estos son otros, estos ya son otros estos ya son otros ¿cómo ven amigos? a ver, ¿qué tengo aquí? aquí no tengo nada nada más estamos nosotros dos pero nada, no van a entrar ni de pedo ¿cómo ven? ¿así se aguanta un redeo en servidores? ¿qué es bros? hasta el hijo de su puta madre ah, ya lo vi mi cuarto está bien, ¿verdad? hijo de puta mi cuarto está bien, ¿verdad? uy están aquí detrás están aquí detrás vamos a entrar vamos a entrar y vamos a entrar vamos a entrar y va ¡Vamos! ¿Estos son otros hijos de puta? ¿Estos son otros hijos de puta? Ah, mi puto vecino está en dolor No, 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 no No, 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 no No es la mejor idea ni la mejor estrategia Pero necesito ver dónde ver están No, 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 no leo Limpios no se fueron Me duele madre Limpios no se fueron Limpios no se fueron Con eso me basta Con eso me basta ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Chingar a su madre, putos Ahí está Con eso me basta, con eso me basta Chingar a su madre Con eso me basta Te voy a empezar a tirar granadas allá abajo Hijo de toda su puta madre ¿Qué quieres hacer? Eso, 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 eso Es que necesito ponerme más camas, güey No, 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 no Nah, están ahí campeándola Están debajo de mi cama, güey Lo bueno es que ya sé dónde están ¿Dónde están las granadas? ¿Dónde están las granadas? No, 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 no Están del lado de mi cuarto, güey Bajito de mi cuarto ¿Dónde están las granadas? Aquí nada más estamos nosotros tres, güey Voy a romperle una caja A ver, aquí balas, ¿no? ¿Dónde están las llas? ¡ octavos, chingados! ¡Ah, chingados, chingados! No, 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 no Y ya está. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.